¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no se oye! Sube, 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 nuestra alabanza Con manos extendidas de acción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza Doy vueltas en el aire y grito alabanza Sube, 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 nuestra alabanza Con manos extendidas de acción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza Doy vueltas en el aire y grito alabanza ¡Vamos, celebra a Cristo! ¡Eso! En el tabernáculo caído de David Hoy en día nos levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanza extravagante En el tabernáculo caído de David Hoy en día nos levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanza extravagante ¡Ey! Con manos extendidas de acción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza Doy vueltas en el aire y grito alabanza Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos encendida, canción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza No hay vueltas en el aire y grito alabanzar ¡A ver, a ver, a ver! ¡Támonos en esas manos! ¡Te adoramos! Hoy en día lo levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanza en el abagante El tabernáculo caído de David Hoy en día lo levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanza en el abagante Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos encendidas, canción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza No hay vueltas en el aire y grito alabanzar Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos encendidas, canción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza No hay vueltas en el aire y grito alabanzar ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos! Sube, 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 sube ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que toquen el copiento, vamos! ¡Vamos! Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos encendidas, canción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza No hay vueltas en el aire y grito alabanzar ¡El tabernáculo! Te adoramos, Señor Tú eres santo El tabernáculo caído de David Hoy en día lo levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanza extravagante En el tabernáculo caído de David Hoy en día lo levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanza extravagante Sube, 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 sube nuestra alabanza Con manos encendidas, canción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza No hay vueltas en el aire y grito alabanzar Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos encendidas, canción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza No hay vueltas en el aire y grito alabanzar Sube, 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 sube nuestra alabanza Con manos encendidas, canción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza No hay vueltas en el aire y grito alabanzar Sube, sube, sube esta alabanza Con manos encendidas, canción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza No hay vueltas en el aire y grito alabanzar Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos encendidas, canción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza No hay vueltas en el aire y grito alabanzar Vamos, trompeta, vamos Sube, 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 sube Vamos, celebra a Cristo Fuera la tristeza, fuera el pesar El Espíritu de Jehová y el Señor Nos ha ungido, nos ha ungido, nos ha ungido Y ha quitado el ocrobio, ha quitado la tristeza El campeón con Amelco en baile ¡Vamos, adorale! Sube, sube, sube esta alabanza Con manos encendidas, canción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza Doy vueltas en el aire y grito alabanza Sube, 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 nuestra alabanza Con manos encendidas, canción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza Doy vueltas en el aire y grito alabanza ¡Viste, sube, sube! Sube, 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 nuestra alabanza Con manos encendidas, canción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza Doy vueltas en el aire y grito alabanza Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos extendidas y acción de gracia Con todas mis fuerzas, valida y danza Doy vueltas en el aire y grito alabanza ¿Qué es? Tulo caído de David Hoy en día lo levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanza es travagante El tabernáculo caído de David Hoy en día lo levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanza es travagante Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos extendidas y acción de gracia Con todas mis fuerzas, valida y danza Doy vueltas en el aire y grito alabanza Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos extendidas y acción de gracia Con todas mis fuerzas, valida y danza Doy vueltas en el aire y grito alabanza Sube, sube, sube 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 Sube, 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 sube